América del año escolar 2024 inició oficialmente el lunes 4 de marzo en colegios particulares de todo el país. En el caso de las escuelas nacionales, el inicio del año escolar 2024 será el próximo lunes 11 de marzo, a diferencia de las instituciones privadas que pueden decidir qué día se les acomoda mejor para comenzar. Foto. Andina Plan de Seguridad de la PUM por su parte, la Policía Nacional del Perú, PNP, implementará un conjunto de operativos en diferentes colegios en el contexto del regreso a las aulas. En el caso de la región policial Lima Metropolitana, tenemos 2.953 instituciones educativas mapeadas, son 1.591 públicas y 1.362 privadas. Formaciones en verano ante las elevadas temperaturas pronosticadas en la capital que han generado preocupación entre los habitantes por los riesgos que suponen para el inicio del año escolar 2024. El Ministerio de Educación anunció medidas preventivas. Este profesional explica que los diferentes colores de trajes de baño que lleven los nadadores puede significar segundos de vida en caso de accidente. Muchos agradecen en los comentarios la información compartida y aseguran que empezarán a aplicarlo, aunque los colores que recomienda el enfermero no sean tan bonitos. Los de mayor longitud de onda, es decir los colores cálidos, son los que antes desaparecen. Esta empresa probó 14 bañadores diferentes en una piscina y en un lago para saber cuáles se veían mejor desde la superficie. Los ganadores del estudio fueron los neones, especialmente el amarillo neón, el verde neón y el naranja neón. A la vicepresidenta segunda y ministra de trabajo no le parece razonable que en España los establecimientos estén abiertos hasta la una de la madrugada, sobre todo teniendo en cuenta que en el resto de Europa cierran antes. Es una locura, ha denunciado durante una reunión del Grupo Parlamentario de Sumar en el Congreso, donde, entre otros asuntos, ha hablado de la reducción de la jornada laboral que el gobierno quiere impulsar en la legislatura. Para la líder de Sumar, una reducción de jornada puede vertebrar la sociedad española, pero para ello tiene que ir acompasada con la citada racionalización de los tiempos en la sociedad. Díaz no solo ha hecho referencia a los horarios de la hostelería, sino que también ha criticado que se convoquen reuniones a las 8 de la tarde. No sirve para el país, ni sirve para la ciudadanía, ha sentenciado en su intervención, para demandar también al PP que secunde estas iniciativas. El ídolo y cómo quedó el automóvil Ricardo Enrique Bocchini sufrió un fuerte accidente de tránsito mientras manejaba su vehículo por la Ruta 21, a la altura de Ciudad Evita. El automóvil del Exenda se muestra daños en la parte delantera, con foco en el lado derecho, que incluye ópticas, frente y hasta una de las ruedas. También hay un video que se hizo viral en el que se puede advertir el paso del tráfico ralentizado, dado que los conductores aminoran la velocidad para observar la situación, y cómo quedaron el camión y el auto del futbolista, de la marca Toyota. Las imágenes del accidente de Ricardo Bocchini Bocchini venía de atravesar otro momento angustiante. Hace unos días, difundió un video en las redes sociales en el que denunció el aqueo del teléfono celular que utilizaba para gestionar los eventos en los que participaba. Te puede interesar, Independiente se recuperó del golpe en el Clásico con un electrizante triunfo, ante argentinos con los más votos del accidente de Bocchini. Nicole Newman y Fabián Cubero compartieron llamativos posteos en redes sociales, que podrían derivar en una nueva polémica. Responde él el que la hace, la paga, se leía en el posteo. Nicole Newman y Fabián Cubero se conocieron en 2006 durante una sesión de fotos para la previa del Mundial de Alemania. El inesperado gesto de Nicole Newman en una foto de Indiana con el hijo de Fabián Cubero y Mika Biciconte. Desde su separación, Nicole Newman y Fabián Cubero enfrentaron todo tipo de peleas mediáticas que expusieron su fuerte interna familiar. El tierno me gusta de Nicole Newman en la publicación donde Indiana Cubero se mostró con su hermanito Luca, el hijo de Fabián y Mika Biciconte. El viernes por la noche, Racing igualó 0-0 con Platense por la fecha 8 de la Copa de la Liga. El micro de Racing se olvidó a Facundo Mura en el estadio de Platense. Racing acumula 14 puntos y está cuarto en su grupo. El conjunto de costas tiene ahora 14 puntos en la tabla de posiciones, 5 menos que el líder, Godoy Cruz. En total en esta Copa de la Liga Racing consiguió 4 triunfos, 2 empates y 2 derrotas. Datos y formaciones del partido entre Platense y Racing. A partir de las 4 nos encontramos con todo inundado, se mojó todo por completo, cama, colchón, lavarropas y secarropas. Tenemos que trabajar y de a poco nos vamos a ir a comprar lo que falta. Necesitamos una solución en el barrio para esto, comentó otra vecina. La Municipalidad de Corrientes indicó que la ciudad atraviesa la peor catástrofe natural de la historia. Que se muevan ellos por la gente del barrio, porque nosotros necesitamos respuestas hoy, ni mañana ni pasado. Ya, continuó. Y la buena noticia para los interesados argentinos, es que está en carpeta para el mercado local. Lee también. Toyota comenzó la producción de una nueva camioneta en la Argentina como sería la pick-up compacta de Toyota. La chata compacta de Toyota aprovecharía la plataforma de la próxima generación del Corolla. Por tamaño será rival de modelos de la talla de la Ford Maverick y la Fiat Toro, así como de las futuras PQPS argentinas de Nissan y Renault. Se renovó la Toyota Hilux. Toyota presentó el rediseño de la Hilux, la pick-up mediana que compite en el segmento de Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan Frontier, Renault Alaskan y Chevrolet S10. Asimismo, cuenta con detalles en negro brillante en los espejos retrovisores y los pick-uportes. El gobierno dejará de subsidiar las tarifas de luz a comercios, industrias y pymes, limitando la asistencia estatal solamente a los sectores vulnerables, según informaron funcionarios del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Energía en la última audiencia pública destinada a presentar los lineamientos del nuevo esquema de subsidios que comenzaría a regir en mayo. No sería compatible subsidiar a la energía y tener precios liberados, argumentó Salvador Gil, funcionario de la Secretaría de Energía, sobre la decisión que afectará al menos a 100.000 empresas. Respecto al funcionamiento de la canasta básica energética, CB, Gil anunció que solo se van a subsidiar necesidades humanas básicas y cuando sea necesario. El nuevo esquema, anticipó el funcionario, subsidiará directamente a la demanda, a través de una transferencia directa al banco, o un descuento en la factura. En el AMBA, pasaron de pagar 64.775 dólares hasta el primer mes del año 266.213 a dólar en febrero, con impuestos. Para que los temas salgan bien y rápido es mejor separarlos, y que vayan a las comisiones respectivas, agregan. Con Cornejo siempre tuvimos buen diálogo, no como lamentablemente ocurre en el Congreso, expresó el ministro. En la provincia también estuvieron la vicepresidenta Victoria Villarroel, el ministro de Defensa Luis Petri, el gobernador de Jujuy Carlos Zadí, y el secretario de Turismo Daniel Scioli. El mandatario jujeño, también de la UCE, sumó cumplidos y dijo que espera ansioso, que se concrete la convocatoria de mi ley. Con la de la gente, los jubilados, los maestros y los laburantes, disparó. ¿Qué esperan diputados y senadores del discurso de Kisiyoff? Espero un discurso que ponga en claro lo que pasa en la provincia, con las graves dificultades producto de la falta de fondos, y el incumplimiento de las obligaciones legales por parte del gobierno nacional, señala Lucía Iañés de Ux. La diputada provincial platense, cercana, el intendente Julio Alag, afirma a Buenos Aires Barra 12 que es necesario continuar con la disputa por la coparticipación. Reconoce que no imaginó cuán rápido iba a ser el daño producido por mi ley. Respecto de la convocatoria a los gobernadores, es absolutamente extorsiva. Fírmame estos 10 puntos o mueren ahogados, remarca Iañés. Teresa García, presidenta del bloque de senadores de Ux, compartió un posteo del secretario administrativo del Senado bonaerense, Roberto Felletti, donde advierte que es el discurso más autoritario y antidemocrático desde la recuperación de la democracia, un programa de gobierno lisa y llanamente dictatorial. Francos reiteró que la condición para la firma del Pacto de Mayo es la aprobación de la Ley Omnibus. El ministro del Interior, Guillermo Francos, aclaró que en el camino a la firma del Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei se deberá aprobar la Ley Bases y el Acuerdo Fiscal. Para eso, se reunirá esta tarde con el jefe de gabinete, Nicolás Posi, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para avanzar en la concreción de una reunión previa a convocatoria en Córdoba con los representantes de las provincias. En la misma línea, sostuvo que no se trata de un pedido extorsivo por parte del mandatario sino de una propuesta que hace el Poder Ejecutivo, y que el presidente ponderó aunque dijo que no tenía grandes expectativas. Es una convocatoria política que tiene mucha fuerza, y que puede tener impacto en el país. No es extorsivo, es un gobierno sin gobernadores y con una minoría en el Parlamento que utiliza su discurso público para convencer al resto de las fuerzas, lo definió. El presidente Javier Milei ya definió los temas a conversar con los gobernadores para llegar a un acuerdo. Decidió que enviarán nuevamente el proyecto de Ley Bases original, y no el dictamen consensuado en el Parlamento. El presidente Javier Milei volverá a insistir ante el Congreso para lograr la aprobación de la Ley Omnibus Completa, según confirmó una alta fuente de la Casa Rosada a Ámbito, es decir la primera propuesta enviada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, habrá un cambio ya que la iniciativa contemplará una mejora en el capítulo cuarto, es decir el referido a la parte fiscal, según adelantaron a este medio. El Ejecutivo pretende mantener el espíritu de las reformas inicialmente propuestas, avanzando más allá de los acuerdos logrados, antes de que se frustrara el tratamiento legislativo de la Ley Omnibus. Dólar Futuro. Se hundieron los contratos tras el discurso de Javier Milei, ¿cuál es la razón? Se esperaba un anuncio clave del presidente el viernes en el Congreso, y dado que no llegó el mercado del dólar reacciona en consecuencia este lunes. El mercado de futuros es un indicador de lo que viene para el dólar. Los contratos de dólar futuro se desplomaron 6% para el contrato de marzo, 873 dólares y hasta 5,5% para el contrato de abril, 931 dólares. Explica que el mercado de futuros pasó a descontar un crawling del 11,4% en marzo el viernes, antes del discurso de Milei. El FMI y el ajuste fiscal, las brújulas que guiarán el camino hacia gran día del pacto con los gobernadores. En medio del ajuste, la recesión y el congelamiento del dólar, los superávits gemelos del gobierno podrían perder vigencia. Bava Rofex descuenta en los contratos a futuro un deslizamiento de 7,5% en marzo y 14% en abril. Con el pacto de mayo, el presidente Milei intenta construir un atajo político para atravesar el periodo más difícil del ajuste. También propone discutir la coparticipación, punto más conflictivo, una reforma previsional, jubilación privada y la apertura al comercio internacional, entre otras propuestas. El duro momento de las obligaciones negociables fuentes del mercado señalaron a ámbito que los últimos meses fueron duros para las ONCE. Solo ofrecieron retornos positivos por el devengamiento de cupones, es decir, que las paridades cayeron, pero el pago de cupones alcanzó para compensar esa caída. Dos puntos repetos sugirió que el optimismo llevó a una mayor tolerancia al riesgo. Y es que plantea que, el Tesoro de Estados Unidos paga por los bonos más cortos el 5%. La diferencia entre lo que paga el Tesoro estadounidense, que se considera libre de riesgo, y lo que pagan las empresas de acá.